Hola raza antes de comenzar te quería mostrar el canal de mi amigo Raul1009v. Sube vídeos del Minecraft y el FNAF así que si quieres ve y échale un ojo. Un día estaba jugando en mi celular cuando me llegó un mensaje que decía no quieres cambiarte a Movistar. Obviamente yo le dije que no y me fui a jugar con un carrito del Tianguis. Pero después me llegó otro mensaje de Movistar que decía si te cambias a Movistar te daremos internet de 89GB y 54.000TB de espacio disponible yo le dije. No la reconcha de la dora puto Movistar de mierda chafa la señal. No me llega ni siquiera en el baño. Me cago en todo. Ya deja de chingar mejor mi tete usado por el baño. Cuento todo esto desde la cárcel pues después acepté cambiarme a Movistar. Y termine en serios problemas jurídicos por deberle dinero a marcas que ni siquiera el maestro del aire conoce.